Muchas gracias, ante todo, por la invitación para participar en este curso. Y, bueno, de lo que voy a hablar yo es sobre todo del nacimiento del movimiento que se ha llamado filosefardismo en España, es decir, el amor, literalmente amor por los sefardíes, o sea, la simpatía, los movimientos de acercamiento entre los españoles y los sefardíes que empiezan en la segunda mitad del siglo XIX. Y la cuestión del patrimonio cultural inmaterial al que me voy a referir es sobre todo lo que yo como filóloga conozco mejor, que es la lengua sefardí y su literatura como patrimonio cultural inmaterial, no solo de los sefardíes, sino de la humanidad. Es decir, el judeo español hoy en día es una de las lenguas catalogadas por la UNESCO como lenguas en serio peligro de extinción. Como ustedes habrán visto en las conferencias del primer día, hubo una literatura muy rica en judeo español desde el siglo XVIII hasta las primeras décadas del XX, que hizo que la literatura, bueno, fundamentalmente se difundió a través de manuscritos y sobre todo de impresos aljamiados, es decir, escritos en judeo español con letras hebreas, con escritura rashi. Todavía en las primeras décadas del siglo XX, en las comunidades sefardíes del Mediterráneo Oriental, del antiguo Imperio Otomano, se publicaban muchos libros, tanto de religiosos, de moral, didácticos, de entretenimiento, de todo tipo de contenidos en judeo español, en letras hebreas, en judeo español aljamiado, y se publicaban también muchos periódicos. Se conocen casi 200 cabeceras de periódicos sefardíes en judeo español. Eso fue un proceso que fue cambiando. La lengua fue perdiendo prestigio ante sus propios hablantes por la influencia de otras lenguas, sobre todo, por una parte del francés y de otras lenguas occidentales, como el alemán también, que al implantarse lo que se ha comentado esta mañana, las escuelas occidentales en el ámbito del Mediterráneo y las escuelas de la Alianza Israelita Universal, las escuelas, las misiones protestantes, donde estudiaban también judíos, por ejemplo, en Estambul o en Salónica, y también porque según se van independizando países balcánicos del Imperio Otomano, se van implantando para todos los ciudadanos de los nuevos países las lenguas nacionales. Eso quiere decir que los judíos que se incorporan también a las escuelas nacionales empiezan a tener como lengua de cultura otras lenguas. La lengua nacional, puede ser el búlgaro, el rumano, el turco, etc., el serbo-croata, etc., o también el francés o el italiano, porque también hubo escuelas italianas, o el alemán en los sefardíes que fueron a estudiar, como vamos a ver, a lugares como Viena. Entonces, a las alturas de principios del siglo XX, todavía el judío español era una lengua viva, pero que iba declinando, iba retrocediendo en favor de otras lenguas de cultura, y desde luego lo que dio el golpe de gracia, el final del judío español, fue por una parte la emigración de sefardíes de sus comunidades de origen en el Mediterráneo Oriental y en el norte de África a otros países, y por otra parte, por supuesto, la Shoah, es decir, con el exterminio masivo de muchos hablantes de judío español, que además eso supuso la ruptura de la transmisión de la lengua de una generación a otra. Es decir, los hijos, los nietos ya no hablan judío español ni escriben en judío español. Entonces, en ese contexto, de finales del siglo XIX hasta la Shoah prácticamente, y todavía después, es cuando empiezan a surgir los movimientos de los que voy a hablar. Es decir, cómo, lo que voy a contar aquí, es sobre todo cómo los españoles y los estudiosos europeos en general empiezan a interesarse por el judío español, por su lengua, por su literatura, tanto en primer lugar por la literatura de transmisión oral y luego por la literatura de transmisión escrita, y cómo los propios sefardíes se acaban convirtiendo también, unas élites intelectuales sefardíes, se acaban convirtiendo también en estudiosos de su propia lengua y de su propia cultura cuando ya la lengua está en declive. Entonces, ese es el proceso que voy a exponer aquí. Por una parte, desde la década de 1870 se inicia un movimiento, resumo, o sea, lo que estoy haciendo es resumir lo que voy a hablar en esta conferencia. Por ejemplo, cómo desde la década de 1870 se inicia en España, entre los políticos e intelectuales liberales, un movimiento de simpatía y de acercamiento a los sefardíes. Los sefardíes, sobre todo, del Mediterráneo Oriental, es decir, de las tierras de lo que todavía era el Imperio Otomano y del norte de África. Y eso se manifiesta en varias cosas. Por una parte, las informaciones sobre judíos en general y sobre sefardíes en particular que aparece en la prensa periódica, como un intento también de influir en la opinión pública. Hay que pensar que la prensa del siglo XIX, en todos los países, y España no es una excepción, es una prensa muy politizada. Es decir, hay mucha prensa de partidos políticos. Entonces, la ideología política que está tras cada medio de prensa influye muchísimo en el tratamiento que le va a dar al tema sefardí. Luego, por otra parte, sí que hablaré de la campaña pro sefardí del senador Ángel Pulido, que es quizá lo más conocido, pero que no es el primero, porque muchas veces se suele pensar que Pulido es el primero. Bueno, desde los años 70 del siglo XIX ya se estaba hablando del tema de los sefardíes en la prensa y en ámbitos políticos españoles. Luego, hablaré un poquito, muy poco, de las relaciones que a raíz de esto se establecen entre las élites sefardíes y las élites políticas y culturales españolas. Es siempre una relación de redes y de élites, porque la mayor parte de los sefardíes de Turquía, de los Balcanes, de Marruecos, no eran gente pudiente, no eran intelectuales, la mayoría era gente pobre, que vivía de oficios artesanales o que no tenían una especial formación cultural, etc. Pero sí que hay unas élites muy bien formadas que son las que impulsan la innovación y la modernización de los países, de las comunidades sefardíes. Y luego, el segundo punto será el interés de los filólogos especialistas en lenguas románicas y los filólogos hispanistas por la lengua y la literatura sefardí, cómo surge y cómo se desarrolla. Y luego, cómo, por último, en ese proceso empieza a haber sefardíes que son hispanistas y son sefardistas. Es decir, son especialistas en el estudio de su propia lengua y su propia cultura desde principios del siglo XX. El primer bloque del que voy a hablar es ese nacimiento del filósofardismo español y cómo se refleja en la prensa periódica. Esto lo tenemos que relacionar con un movimiento político español de finales del siglo XIX y principios del XX, que es el regeneracionismo. El regeneracionismo es un movimiento político liberal en el sentido que tenía liberal en el siglo XIX, es decir, defender las libertades, porque hoy en día la palabra liberal tiene unas connotaciones económicas de liberalismo económico que han hecho cambiar la palabra. Pero en el siglo XIX ser liberal era ser partidario del ejercicio de las libertades por parte de los ciudadanos. Y entonces ese movimiento del regeneracionismo lo que hace es que se plantea el problema de la decadencia política, económica y cultural de España, en un momento sobre todo que viene a coincidir además con la pérdida de las últimas colonias españolas. y se plantean qué medidas se pueden tomar para la regeneración del país desde un punto de vista económico, político, educativo y cultural. Uno de las figuras máximas e impulsores de ese movimiento regeneracionista es Emilio Castela, este político, escritor, periodista. En esta época del siglo XIX casi todos los políticos son escritores y periodistas. Hay un colega mío del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Joaquín Álvarez Duarrientos, que ha escrito un libro que se titula significativamente Se hicieron escritores para ser políticos. Es decir, es sobre los intelectuales del siglo XIX que empezaron a escribir y sobre todo a escribir en la prensa como forma de iniciar su carrera política. Entonces, casi todos estos vamos a ver que tienen una faceta de escritores, de periodistas, etc. Castelar fue, por ejemplo, el presidente de la efímera Primera República Española que solo duró de 1873 a 1874, un poco más de un año, y era un político liberal, regeneracionista y de un liberalismo republicano moderado. Como escritor y como periodista publicó varios periódicos y fundó varios periódicos, uno de los cuales quizá el más longevo fue El Globo. El Globo es un periódico que se publicaba en Madrid, se fundó en 1875 y duró hasta 1932, es decir, hasta la Segunda República. Y fue fundado por Emilio Castelar. Y en este periódico, por ejemplo, El Globo, encontramos bastante información sobre los judíos en general, de todo el mundo, y también algunas informaciones sobre los sefardíes. O sea, yo ahora mismo estoy llevando a cabo una parte del proyecto de investigación que consiste precisamente en explorar la influencia o la aparición de los sefardíes en la prensa periódica española de los siglos XIX y principios del XX. Y entonces, de este periódico, El Globo, pues he encontrado cosas bastante interesantes. Otro político importante de este grupo regeneracionista fue Joaquín Costa, que era jurista, economista, historiador y político, que fundó también varios periódicos y uno de ellos fue la revista de geografía comercial. En este momento, decir geografía comercial es decir, una cosa muy moderna. Estamos en 1885, la disciplina de la geografía comercial es un poco el antecedente de los estudios económicos modernos, de los estudios sobre geopolítica, etcétera. Entonces, era una revista realmente muy moderna para su época y donde aparecieron bastantes informaciones sobre los sefardíes y también hubo sefardíes que escribieron en esta revista de geografía comercial. Y luego, hijo de esta corriente y de la misma generación, como podemos ver, que Joaquín Costa era solo unos cuatro o cinco años más joven, fue el más conocido de todos estos que es Ángel Pulido Fernández. Ángel Pulido era un médico procedente de una familia muy modesta que había estudiado medicina con gran esfuerzo, es decir, es un self-made man de su momento y que logró ser senador por la Universidad de Salamanca. En el Senado en esa época había representación de distintas instituciones, entre otras, de universidades y entonces Pulido fue senador por la Universidad de Salamanca. Pulido era un regeneracionista, liberal y en un momento determinado por una casualidad conoció a este otro señor que era un sefardí de Bucarest, Jaim Bejarano o Enrique Bejarano. Esto de tener un doble nombre judío y para relaciones con los cristianos es bastante común entre los judíos en esta época. Entonces, él se hacía llamar Enrique en sus relaciones con los cristianos pero su nombre judío era Jaim Bejarano. Bejarano, claro, es un apellido sefardí que en realidad significa procedente de la ciudad de Béjar en Salamanca. Sí, o de Béjar, Portugal, gracias, también puede ser. El caso es que los tales, el tal Bejarano era profesor, era profesor de español en una escuela judía de Bucarest y entonces se encontraron casualmente, Ángel Pulido tenía un hijo estudiando en la Universidad de Viena, hizo un crucero por el Danubio y conoció en él a Jaim Bejarano y su esposa, se hicieron muy amigos y a raíz de eso se suscita o se aviva un interés que ya había manifestado Pulido años antes por los sefardíes y por la cultura sefardí. Ahí ven ustedes que Bejarano colaboró alguna vez y publicó algún artículo en la revista de geografía comercial que dirigía Joaquín Costa, el otro político que hemos visto. Fundamentalmente, ¿por qué les interesa a los regeneracionistas la relación con los sefardíes? Pues por una cuestión de estrategia política, es decir, en ese momento se ve que finales del siglo XIX, principios del XX, se ve que hay dos cosas. Por una parte, por ejemplo, la prensa liberal se caracteriza por no ser antisemita, mientras que la prensa conservadora en todos los países de Europa en ese momento, en el siglo XIX, uno de sus rasgos es el antisemitismo. Entonces, es una marca de progresismo el no ser antisemita. Pero además, en el caso concreto de los sefardíes, los regeneracionistas ven la posibilidad de estrechándolos la relación con los sefardíes, que España gane visibilidad internacional y sobre todo que gane visibilidad internacional en países donde la presencia española era muy escasa, como, por ejemplo, precisamente Turquía y los Balcanes en un momento en que se está produciendo el desmembramiento del Imperio Otomano y la independencia de los países balcánicos. Entonces, en ese momento, todas las potencias occidentales están tomando posiciones en Oriente, en lo que ellos llaman Oriente, es decir, el Mediterráneo Oriental y también el norte de África y los políticos regeneracionistas y fundamentalmente Pulido ven en que una forma, una cabeza de puente, una forma de relacionarse o de introducirse en esos países y de aumentar la influencia de España en esos países que pronto serán o están en un proceso de ser países independientes es relacionarse con la población sefardí de esos países de Turquía y de los Balcanes. Entonces, bueno, Pulido lo que hizo fue sobre todo escribirse con sefardíes de todo el mundo sobre todo del Mediterráneo Oriental del norte de África y también algunos de países europeos y algunos de América sobre todo de América Latina y escribió muchos artículos de periódico tuvo intervenciones en el Parlamento en el Senado etcétera pero el libro que ha perdurado más y es más conocido de él es este también porque encontró un título muy muy impactante y que ha perdurado también que es Españoles sin Patria el título tiene un título es muy significativo es intereses nacionales españoles sin patria y la raza sefardí es decir desde el título ya es manifiesta la relación con los sefardíes como un interés nacional de España este es el segundo libro que publicó el primero bueno es se difundió entre los sefardíes porque él también se encargó de hacerlo y en este segundo lo que hace es reproducir buena parte de las cartas que intercambió con casi 150 sefardíes dispersos por todo el mundo entonces es un libro que son sobre todo reproducciones de cartas reacciones a su primer libro respuestas a sus iniciativas de acercamiento etcétera y es muy interesante porque aunque algunas cartas la mayoría de las cartas están arregladas están acomodadas al español moderno sí que nos permiten ver una selección de cuál fue la reacción de los sefardíes mismos ante la campaña de Pulido otra de las cosas que hizo Pulido fue intentar difundir productos culturales españoles entre los sefardíes del Mediterráneo Oriental y del Norte de África por ejemplo hizo una petición a distintos escritores españoles para que donasen sus libros para mandarlos a las comunidades sefardíes de Oriente y enviar periódicos también la idea era también muy regeneracionista que los sefardíes podían mejorar su competitividad internacional aprendiendo español moderno es decir puesto que ya sabían judío español le resultaría fácil pasarse al español moderno y entonces por eso hace toda una campaña de difusión de libros y de periódicos entre las comunidades sefardíes en algunas de las cartas de este libro vemos como la burguesía sefardí incluidas varias mujeres ya leía obras españolas hay varios que dicen que han leído el Quijote y que qué casualidad que es igual que el judío español de bosnia por ejemplo como le suena arcaico otras veces pero otros hablan de que han leído obras muy contemporáneas obras de Benito Pérez Galdós obras de autores muy contemporáneos de la época e incluso hubo un par de hermanos Jaim Davicho y Benko Davicho que eran sefardíes de Belgrado que tradujeron varias obras españolas al serbio sobre todo para ser representadas en el teatro nacional de Belgrado entonces son traductores de obras pues de Chegaray incluso de alguna obra del teatro clásico español de poesía española del siglo XIX y principios del XX etcétera y otra vía de difusión de los productos culturales españoles entre los sefardíes del Mediterráneo Oriental son una cosa en la que poca gente piensa las compañías teatrales de finales del siglo XIX y principios del XX hacían grandes giras internacionales y entonces tenemos noticias de compañías teatrales y de teatro musical incluso que actuaron por ejemplo en Salónica o en Estambul ante un público general pero a esas representaciones asistieron sefardíes entonces eso es también una vía de entrada de la cultura española contemporánea que además tiene influencia por ejemplo en la música y en el cancionero porque algunas de las canciones españolas entraron en el repertorio sefardí a través de esas representaciones en vivo en las comunidades también hay sefardíes periódicos sefardíes por ejemplo que se relacionan con periódicos españoles un caso es este el lucero de la paciencia que era un pequeño periódico editado en una ciudad pequeña de Rumanía Turnus Everin es un periódico en caracteres latinos porque está lo publicaban en Rumanía los de Estambul Salónica etcétera se publicaban en letras hebreas y este prácticamente es un rabino el Iyahu Mordejai Crispin que prácticamente se hizo se hacía solo este periódico que sacaba una o dos entregas al mes y lo que interesa de este periódico es que mantuvo mucha colaboración con periódicos españoles y muchas veces reproduce en sus páginas artículos de opinión reportajes informaciones sacadas de periódicos españoles que por lo visto le mandaban los propios editores incluso hay algún colaborador que publica cosas en el crucero de la paciencia que era colaborador de un periódico español todos son periódicos de tendencia liberal republicana etcétera como consecuencia de eso también tenemos el testimonio de algunos sefardíes que visitan España en las primeras décadas del siglo XX un caso es Isaac Alsheikh Isaporta que viene en 1916 de Salónica y otro José María Estrugo que viene en 1933 desde Estados Unidos vamos a ver un poco a los dos esto hay algo que no me sale bueno aquí debería haber otra otra imagen pero bueno esto es este Isaac Alsheikh Isaporta vino a España era un personaje relevante de la comunidad sefardíes Salónica miembro de una logia masónica de Salónica que se llamaba Perseverancia y que era una logia que era tenía obediencia del gran oriente español es decir era una logia que se fundó y dependía de la federación de logias masónicas españolas y que dio una conferencia en el Ateneo porque a lo que vino fue sobre todo a mediar en la concesión de la nacionalidad española a varias familias sefardíes de Salónica en un momento determinado se había dado la oportunidad a varias familias sefardíes de Salónica de obtener la nacionalidad española a través del consulado etcétera es un procedimiento un poco complejo que seguramente en otras ponencias se desarrollará más con detalle y entonces había varias familias cuyos expedientes se habían quedado sin resolver y este señor viene aquí aparece en los medios de comunicación por ejemplo esa foto esa imagen con la foto de Al Shech que es el señor que está en medio es de la ilustración española y americana una de las revistas ilustradas españolas más importantes y lo que tenía en la otra foto que no sé por qué no ha salido es una la portada de un folleto que se publicó con su conferencia primero se publicó en una revista que se llamaba La Lectura una revista cultural y luego se publicó un folleto con el texto de la conferencia y tuvo bastante repercusión en los medios de comunicación del momento de 1916 en plena primera guerra mundial es decir y luego otro caso por ejemplo por poner dos ejemplos es el de José María Estrugo que era un miembro de la comunidad sefardí de Los Ángeles en California la comunidad sefardí de Los Ángeles era sobre todo de origen de Rodas de la isla de Rodas pero este señor parece que era de Esmirna fue un dirigente de la comunidad y en 1922 publicó un libro que se tituló visitó España se relacionó con las élites culturales españolas y publicó este libro El retorno a sefard 100 años después de la Inquisición con sus experiencias de su viaje a España lo publica en España y este ejemplar que es el de la biblioteca Tomás Navarro Tomás del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el centro donde yo trabajo es significativo porque está dedicado a Eduardo Martínez Torner un musicólogo del cual vamos a hablar después le dedica un ejemplar de su libro señal de que se relacionó con él evidentemente cuando vino a España esto es un poco el nacimiento del filosefardismo y los primeros contactos y relaciones entre las élites luego cómo surge el interés de los filólogos romanistas e hispanistas por la lengua y la literatura sefardíes y cómo surge ese interés por recuperar la lengua y su literatura como patrimonio cultural bueno los primeros que se interesan por la lengua sefardí son los especialistas en lenguas románicas hay que pensar que a finales del siglo XIX y principios del XX se vive en el ámbito de la investigación un auge de los estudios de filología y concretamente también de filología románica entonces algunos de los primeros de los primeros romanistas de los primeros especialistas en lenguas románicas se interesan también por el judío español porque claro para ellos es una lengua muy interesante es una lengua de origen románico derivada del español medieval que se ha mantenido viva y se ha pervivido y ha evolucionado en un entorno en el que se hablaba de todos menos lenguas románicas y menos español turco griego árabe búlgaro etcétera entonces para un especialista en lenguas románicas ver cómo evoluciona y se mantiene una lengua de origen hispánico pero en un entorno muy alejado de la península ibérica y de los hablantes de español es muy interesante entonces aquí hay unos cuantos de los primeros todos estos que hay aquí son digamos grandes popes de los estudios de filología románica del siglo XIX y XX Leo Viner que era profesor de la Universidad de Harvard y que publicó desde 1895 artículos sobre el judío español Julio Subac este era de la Universidad de Viena y fue el primero en hacer grabaciones fonográficas de judío español que se conservan en el archivo fonográfico de Viena la más antigua grabación de judío español desde 1908 y la hizo Julio Subac Max Leopold Wagner que era de la Universidad de Berlín y luego estuvo en Coimbra y luego estuvo en Illinois y que se interesó sobre el judío español desde 1909 e hizo encuestas de campo en el 27 y las grabaciones de sus encuestas de campo también se conservan en el archivo fonográfico de Viena y un poco más tarde ya en los años 30 Cynthia Cruz una investigadora británica profesora de la Universidad de Leeds hizo su tesis sobre el judío español de los Balcanes e hizo encuesta de campo recogió muestras de la lengua y de la literatura oral sefarg en España el primero en publicar textos en judío español fue Marcelino Menéndez Pelayo Marcelino Menéndez Pelayo es un gran erudito español de finales del siglo XIX principios del XX y una de sus obras fundamentales es la antología de poetas líricos castellanos en muchos volúmenes que pretendía establecer como un canon de la poesía española se quedó en el siglo XVI pero lo que es interesante es que dedica dos volúmenes al romancero es decir a la balada hispánica y en esos volúmenes del romancero uno de ellos publicado en 1900 incluye varios romances sefardíes entre ellos unos es que le habían mandado en 1885 el primero que sabemos que recogió romances sefardíes en 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 hoy en día completamente olvidado que en su momento fue autor dramático se llamaba Carlos Coello y Pacheco y bueno era autor dramático periodista conservador también con la misma línea conservadora de Menéndez Pelayo y que murió joven pero estuvo un tiempo por una serie de circunstancias una temporada en Estambul y desde allí alguien le mandó desde Salónica una colección de diez romances sefardíes de Salónica entonces se conservan dos manuscritos que son copias del original de Coello y Pacheco uno en la Biblioteca Nacional de Madrid y otro en el archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal el que realmente impulsó muchísimo el estudio no tanto de la lengua no solo de la lengua sino sobre todo de la literatura sefardí de transmisión oral sobre todo de las canciones no del cuento y sobre todo de los romances es decir de la balada española de transmisión oral fue Ramón Menéndez Pidal y entre sus estudios sobre a Menéndez Pidal le interesaba el romancero o sea la balada hispánica como una manifestación de la épica porque sus estudios primeros fueron sobre la épica medieval española y él consideraba que las baladas los romances eran un derivado de la épica medieval entonces por eso se empezó a interesar sobre el romancero e impulsó mucho sobre los estudios sobre el romancero de transmisión oral tanto en la península ibérica como en América como entre los sefardíes en 1910 fundó y dirigió el centro de estudios históricos que era un organismo oficial dedicado a los estudios históricos y filológicos ahí tenemos la portada digamos del edificio y una foto de Menéndez Pidal y en colaboración con María Goy y su mujer y sus y muchos corresponsales de todo el mundo pues empezó a formar un gran corpus del romancero oral aquí vemos a María Goy y su mujer en su casa que ahora es la sede de la fundación Ramón Menéndez Pidal de Madrid pues trabajando sobre el romancero entonces claro ahí hay una serie de hay unos años que son entre fin de los años 90 del siglo XIX y los primeros del XX en que confluyen una serie de cosas por una parte un sefardí de Orán le envía a Menéndez Pidal tres romances que son los primeros romances sefardíes de su colección pero en el mismo año Abraham Danon que es un sefardí intelectual publica una colección de romances en la revista de Cetut Jouiv en 1903 Abraham Galante otro intelectual sefardí publica en la revista Panique es decir la revista de los hispanistas franceses una colección de romances y en ese mismo año es cuando Leo Biner está publicando los romances de los Balcanes en 1904 Pulido publica su primer libro y varios de los corresponsales de Pulido le envían textos de romances a Menéndez Pidal es decir esto es simplemente para ver que todos están relacionados y todos van en una corriente intelectual y de relaciones entre ellos bueno algunos aquí hay con foto y todo algunos de los intelectuales sefardíes que se escribieron con el senador Ángel Pulido y al mismo tiempo también colaboraron con Menéndez Pidal Abraham Capón que era un rabino de Bosnia bueno sobre todo estuvo en Bosnia Abraham Danón que nació en Edirne y murió en París Abraham Galante que es de Turquía y luego también hay este colaborador que es José Benoliel que era un sefardí de Tetuán que no de Tánger de Tánger perdón de Tánger que además vivió un tiempo en Lisboa y que se escribe colaboró muchísimo con Menéndez Pidal le mandó yo creo que más de 100 versiones de romances le escribe unas cartas muy entusiastas ofreciéndole su colaboración dándole ideas y tal publicó incluso algún artículo con Menéndez Pidal y sobre todo es el autor de lo que todavía es el estudio mejor sobre la jaquetía la jaquetía es la variedad del judío español de Marruecos que está muy influida por el árabe entonces él publicó en la revista del 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 boletín de la Real Academia Española cuando Menéndez Pidal era miembro de la Real Academia publica toda una serie de varios artículos sobre la jaquetía que constituyen en la práctica un libro por entregas y que son todavía el mejor estudio que se ha hecho sobre la jaquetía porque además él era conocedor él era un intelectual un hombre de buena posición un dirigente comunitario fue presidente de la comunidad judía de Tánger etcétera pero tenía en su entorno familiar hablantes de jaquetía entonces conoce la jaquetía el judío español de Marruecos de primera mano y al mismo tiempo es un intelectual que además era poeta hacía traducciones y adaptaciones de obras literarias etcétera entonces escribe un artículo magnífico que se lo publica Menéndez Pidal en el boletín de la Real Academia Española entonces este es uno de los primeros sefardíes sefardistas es decir estudiosos de la lengua sefardí y luego otra de las cosas iniciativas de Menéndez Pidal fue enviar a este señor tan marcial que se llamaba Manuel Manrique de Lara este era músico y era militar como pueden ver por su aspecto y era músico compositor que impuso varias sinfonías y zarzuelas y tal y entonces Menéndez Pidal le envía primero en 1911 y luego en 1915-16 a recoger romances del insitu a hacer encuesta de campo entre los sefardíes del Mediterráneo Oriental y de Marruecos unos momentos impresionantes porque en 1911 es justo vísperas de las guerras balcánicas cuando se están empezando a independizar los países balcánicos y además en 1911 es cuando hay la guerra italo-turca en la cual los italianos toman la isla de Rodas Manrique de Lara estuvo en Rodas encuestando se fue y entraron los italianos inmediatamente mientras tanto había una epidemia de cólera él iba recogiendo romances era una cosa bastante curiosa además de una forma sorprendente porque la mayoría de las informantes la mayoría de las personas que le transmitieron romances cantados o recitados eran mujeres mujeres sefardíes de Oriente que realmente yo no sé cómo hizo este señor para conseguir que las mujeres que solían vivir en un entorno bastante cerrado relacionándose poquísimo con hombres que no fueran de su familia estuviesen horas hablando con él contándole y cantándole romances y además como era músico pues muchas veces recogía la música por ejemplo esto es un documento que se conserva en la biblioteca Tomás Namarro Tomás que es una puesta en limpio de una melodía de un romance de Rodas precisamente donde estuvo y salió justo a tiempo para que no le pillase la toma de Rodas por los italianos pero ah bueno lo que quiero enseñar a ver voy a ver es que los papeles originales son estos que se conservan en el archivo Menéndez Pidal es decir son papeles de los hoteles ese es el hotel Moscova de Belgrado por ejemplo otro hotel de Sofía etcétera que él utiliza para anotar las versiones de los romances de las canciones que le cantaba la gente y entonces y esto es ahí en el medio hay una carta que le manda Menéndez Pidal entonces lo que me interesaba enseñarles de aquí es el itinerario de Manrique de Lara todo lo que recorrió la 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 línea esta roja esto lo hizo en unos pocos meses y luego el recorrido del norte de África pues también otros meses en 1915-16 Manrique de Lara recogió como más de dos mil versiones con trescientas y pico de músicas compró libritos aljamiados que se publicaban todavía con romances que se publicaban todavía en las comunidades sefardíes de Oriente y se entrevistó con casi 150 informantes y entre ellos una que luego iba a ser escritora en 1911 una de sus informantes en Sarajevo es Bosnia es Laura una tal Laura Levy de 19 años Laura Levy es luego la señora que está en el medio con el collar de perlas rodeada de sus hermanas el nombre de casada es Laura Papo y escribió ah no perdón es la primera la de en medio es la madre la que está al lado que se parece mucho a su madre por cierto si se fijan pues es es Laura Papo que se convirtió en escritora es una de las pocas escritoras sefardíes en judeo español del periodo entre guerras y sobre todo lo que escribió escribió poesía escribió artículos que se publicaron en periódicos judíos de Sarajevo pero escribió varias obras de teatro en las cuales lo que refleja es la vida tradicional sefardí y salen por ejemplo pues una madre con sus hijas cosiendo y cantando romances y canciones y contando cuentos por ejemplo es decir son un poco escenas costumbristas escritas en judeo español y que se representaron por una asociación cultural judía de Sarajevo que se llamaba Matatía y que hacía entre otras cosas representaciones teatrales para los miembros de la comunidad bueno el interés de Laura Papo por la cultura esa cultura tradicional sefardí que era la de su propia madre la de las mujeres de la generación de su madre sobre todo menos de su padre porque los hombres estaban más en la cultura escrita ya pero ese interés lo sustitó parece ser su entrevista con Manuel Manrique de Lara porque cuando ella ve que un señor ha venido del extremo del Mediterráneo a recoger romances y canciones aprecia el valor de esa cultura tradicional y eso deja una huella para siempre en su propia creación literaria y en su propio interés por la cultura tradicional que todavía estaba viva en ese periodo de entrenar otro de los colaboradores de Menéndez Pidal es Américo Castro claro Américo Castro que luego tras la guerra civil como la mayoría del centro de estudios históricos se tuvo que exiliar en 1922 cuando era bastante jovencito Menéndez Pidal lo manda a Marruecos a hacer una encuesta de campo lingüística a Américo Castro lo conocemos sobre todo como historiador por sus teorías sobre la España de las tres culturas y tal pero él tenía una formación filológica y de lo que fue fue catedrático de historia de la lengua en España entonces él va a hacer encuesta de campo lingüística sobre el judeo español de Marruecos y de paso recogió una colección de romances de canciones de cantos de boda que están en su mayoría todavía inéditos se han publicado algunas cosas pero no la colección completa y entonces él por ejemplo publicó en la revista hispanoafricana una revista española de contenido africanista es la época del protectorado español en Marruecos publicó un artículo estupendo sobre la lengua sobre el estado de la lengua española en Marruecos en la altura de 1922 y otra cosa también relacionada con Menéndez Pidal y con el centro de estudios históricos son los discos del archivo de la palabra antes en el libro de José Estrugo dedicado hemos visto que había una dedicatoria a Eduardo Martínez Torner Eduardo Martínez Torner es este señor que aparece tocando el piano que era un musicólogo que trabajó en el centro de estudios históricos y que junto con el filólogo Tomás Navarro Tomás hicieron una colección de discos de grabaciones en Baquelita que se llamó el archivo de la palabra que era como un muestrario de grabaciones claro hay que pensar que esto es 1931 cuando empiezan este proyecto en que las grabaciones de discos son bastante novedosas y entonces lo que hacen es como una especie de registro de ahí tenemos pues desde Ramón del Valle Inclán hasta José Ortega y Gasset hasta Menéndez Pidal etcétera hablando grabados pero también introducen canciones populares un teatrillo de títeres etcétera son grabaciones sonoras y entonces la entre esas grabaciones están las de estas dos chicas sefardíes que estaban estudiando en Madrid se llamaban Estrellas Ananes y Jojevet Chokrón y le cantan toda una serie cantan toda una serie de romances sefardíes de Tetuán que están grabados en los discos del archivo de la palabra a Estrellas Ananes luego la he vuelto a reencontrar en otro sitio que si quieren luego les cuento lo último los sefardíes hispanistas y sefardíes sefardístas es decir ya hemos visto un poco algunos sefardíes que se interesaron por su propia cultura los primeros ya en el siglo XIX o muy principios del XX son dos masquilim masquilim es la palabra que usamos para los miembros de la hascalá la hascalá es la ilustración judía que entre los judíos centroeuropeos empieza en el siglo XVIII y a los sefardíes no llega hasta el XIX entonces diríamos dos ilustrados sefardíes uno es Abraham Danón que era un rabino que entre otras publicaciones publicó esa colección de romances sefardíes en la revue de Septuil y que luego Menéndez Pelayo también los introduce en la antología de poetas líricos castellanos y otro es Abraham Galante que le hemos visto la foto era este de los bigotitos que hemos visto la foto antes que publicó también una colección de romances sefardíes de Turquía en la revue hispanique estos son digamos de los pioneros de los primeros sefardíes que desde un punto de vista académico porque son revistas académicas publican muestras de su cultura tradicional fíjense que además significativamente lo publican en medios en francés ¿por qué? porque su lengua familiar era el judío español pero su lengua de cultura era el francés luego otra tanda de sefardíes sefardistas la universidad de Viena las familias de la burguesía sefardí sobre todo de los Balcanes de ya desde el siglo XIX empezaron a enviar a sus jóvenes a formarse a París o a Viena Viena era una universidad muy importante en el momento y muy innovadora a finales del siglo XIX piensen por ejemplo en ese es el ambiente en el cual por ejemplo se mueve Elías Canetti en su juventud el ambiente de la universidad de Viena donde conoce a su mujer etc es que Canetti era también hijo de una familia sefardí de Bosnia entonces hay varios sefardíes de Bosnia que en distintos momentos estudian en la universidad de Viena lenguas románicas y hacen estudios sobre su propia cultura Moritz Levy es el más antiguo que publicó más bien un estudio histórico sobre los sefardíes de Bosnia Kalmibaruj que escribe su tesis doctoral en el año 25 sobre las características del judío español de Bosnia e Isaac Altarach que lo que estudia en su tesis son las traducciones de la Biblia al judío español pero son también sefardíes que estudian la cultura sefardí y luego ya lo que ya empieza a ser en el momento de la decadencia del judío español y en que el judío español empieza a ser una lengua en peligro de extinción empieza a haber sefardíes hispanistas y sefardistas en Estados Unidos este señor se llama Federico de Onís fue colaborador de Menéndez Pidal estuvo en el centro de estudios históricos y ya en 1922 es decir antes de la guerra civil lo contrató la Universidad de Colombia en Nueva York y entonces allí entre otras muchas actividades impulsó mucho los estudios hispánicos lo contrataron como hispanista como especialista en lengua y literatura española pero una de las iniciativas que tomó fue fundar una sefardic section del Hispanic Institute y él mismo hizo encuesta recogiendo romances entre los sefardíes de Nueva York había habido todo un proceso de emigración de sefardíes a otros países y él recoge las grabaciones de Federico de Onís se conservan ahora mismo en la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico porque Onís luego fue uno de los fundadores de la Universidad de Río Piedras entonces claro ahí ¿qué pasa? que en Nueva York hay emigrantes sefardíes e hijos de emigrantes sefardíes ya nacidos en Estados Unidos se calcula que entre 1900 y 1924 emigraron a Estados Unidos unos 30.000 sefardíes del Mediterráneo Oriental sobre todo se quedaron en Nueva York porque claro a Estados Unidos se entraba por la isla de Ellis y entonces que era el filtro de frontera y muchos se quedaban en la misma ciudad de Nueva York pero hubo comunidades sefardíes en todas estas ciudades que hemos visto ahí que vemos ahí en esas ciudades incluso publicaron periódicos en judío español y en judío español aljamiado por ejemplo hubo uno bastante importante que fue La América que se publicó durante un par de décadas en Nueva York y era un periódico en judío español con letras hebreas y bueno y los de Los Ángeles eran muy divertidos hay una colaboradora mía y yo que hemos publicado un par de artículos sobre estos porque estos en Los Ángeles publican un periódico en judío español pero como no tienen imprenta hebrea lo publican en manuscrito y luego escrito en máquina entonces bueno es bastante interesante entonces ¿qué pasa? que cuando Federico de Onís funda la sefardic section del Hispanic Institute ya hay sefardíes de segunda generación o emigrados muy niños con sus padres que viven en Nueva York y que han accedido a la universidad es decir han promocionado socialmente accediendo a la universidad y algunos son estos Maher José Benardete que hizo una tesis de máster sobre los romances recogidos entre los sefardíes de Nueva York y una tesis doctoral sobre los rasgos hispánicos de la cultura sefardí Sarita Nahon que era esta era de Tánger y recogió en 1929 recogió romances de Tánger hizo una tesis doctoral sobre el romancero de Tánger en la universidad de Columbia Dena de soltera Dena Levi que luego se convirtió en Dena Lida porque se casó con Raimundo Lida el hermano de María Rosa Lida la famosa hispanista bueno esta ya había nacido en Estados Unidos en Harlem y defendió su tesis sobre el judeo español de Esmirna en la universidad de Columbia Henry Vesso también que había nacido en Salónica que había emigrado de niño con sus padres a Estados Unidos y que escribió artículos sobre el judeo español y una bibliografía muy importante de los fondos sefardíes de la biblioteca del congreso de Washington es decir ya son sefardíes que sus padres han vivido la vida tradicional sefardí son hablantes de judeo español pero ellos ya empiezan a perderlo pero empiezan a estudiarlo también unas cuantas fotos para que vean quién es quién José Benardete bueno este es un testimonio de Benardete muy interesante sobre la situación de los migrantes a Estados Unidos en el cual él explica que los niños o adolescentes de su edad eran los únicos que sabían un poco de inglés porque habían estudiado en la escuela y entonces servían de intérpretes para la generación de sus padres que habían venido de los países del Mediterráneo Oriental sin saber inglés a trabajar luego este es enriveso también esta es Dena Lida que es soltera Dena Levi que fue una hispanista importante y bueno qué pasa luego simplemente para terminar todos estos sobre todo se dedican a los testimonios orales tanto a la lengua como a la literatura de transmisión oral qué pasa con la riquísima literatura de transmisión escrita que se transmite sobre todo en impresos aljamiados y manuscritos también y que está ahí bueno pues eso realmente solo se ha empezado a estudiar a partir de los años 60-70 del siglo XX es decir en los últimos 50 años y últimamente se han hecho cada vez más estudios algunas de las personas que han participado en este curso como Elena Romero han publicado muchísimos y su marido difunto Jacob Hassan han publicado muchísimos textos aljamiados hay cada vez más ediciones de textos aljamiados estudios etcétera pero realmente la atención a la literatura sefardí escrita es muy tardía ¿por qué? bueno por una parte precisamente porque es una literatura escrita en una lengua románica judeo-español que se escribe en letras hebreas entonces ¿qué pasa? que ni los hispanistas y romanistas ni los hebraístas le hicieron caso los hispanistas y romanistas porque no leían aljamiá entonces aquello les parecía un texto en hebreo y son muy pocos realmente los especialistas en lenguas románicas que sabían leer textos aljamiados pese a que es muy fácil solo basta saber las equivalencias pero digamos que eso invisibilizó la literatura sefardí escrita para los hispanistas y romanistas y luego los especialistas en lenguas hebreas o en judeo-español no le prestaron tampoco mucha atención porque no estaba en hebreo eran escritos con letras hebreas pero en una lengua románica y eso ha contribuido a que el estudio de la literatura sefardí escrita incluidos los centenares de periódicos y por supuesto los libros y tal sean una cosa de los últimos 40-50 años sobre todo y en eso estamos y únicamente para más datos sobre las personas mencionadas pues la página web de nuestro proyecto que de esto hablaré un poquito más el lunes donde hay dos secciones donde se pueden encontrar información sobre todas estas personas y muchas gracias ya está y 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